¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Qué maravilla podernos encontrar cada semana en esta íntima reunión familiar, porque somos una familia en Cristo y que podamos compartir las cosas que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estereo Visión Sevilla, la generación de cambio. Siempre es una bendición poder compartirte y poder tener este rato amable en una horita corta. Sabéis que las Iglesias del Monte producen el programa y Proyecto Vida lo realiza con mucho cariño para que te llegue a ti con la máxima calidad. Tanto CEMA como FRAPAN, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga como la Fraternidad de Pastores de Málaga nos respaldan espiritualmente. Y un servidor, Juan Carlos Segovia, pues como consejero de medios de comunicación precisamente de CEMA, pues te acompaña de la mano de Jesús para abordar esta aventura. Hoy tenemos a una persona que, bueno, que la voy conociendo, que es un artista, lo lleva en la sangre. Y aparte de ser artista, el Señor lo ha dotado con dones espirituales, con lo cual completa completamente el empoderamiento de Dios. Él es el pastor Rafael Lozada. Pastor, ¿cómo estamos? Buenos días, hermano. Qué bueno. La alegría de verte y de estar aquí contigo, de compartir este ratito. Pues sabes que la primera vez que te vi me profetizaste y no lo sabías. Me lo dijiste, me lo dijiste. Iba yo de ayuno, de varios días de ayuno y estaba como de bajón. Oye, y el Señor me invitó a Abraham Maldonado a una reunión allí en Churriana, en la iglesia. Y allí estabas tú tocando y digo, este hombre, ¿quién será? Y empezaste a hablar proféticamente y empezaste a dar en la diana. Digo, madre mía, ya sé por qué me has traído aquí. Era para decirme, ¿no? Y me consoló, me consoló el hecho de escuchar la voz de Dios. Y bueno, a partir de ahí, pues ya empezamos a relacionarnos y a conocernos. Y este programa tiene ese propósito. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, gracias al Señor, muy bien. Bien, con ganas, con fuerza en esta nueva etapa. También que nos está tocando vivir aquí en la zona de Benalmádena, que es donde el Señor ha permitido que abramos la iglesia. Y con mucha ilusión, hermano, la iglesia creciendo y con muchos proyectos, con muchos planes para el Señor. Y la verdad que he ilusionado, la verdad. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú de dónde eres, Rafa? Yo nací en Sevilla, Juan Carlos, pero llevo de aquí por la zona, llevo aquí ya en Málaga 20 años. ¿20 años? Llevo ya 20 años. ¿En Sevilla capital o en algún pueblo? No, en un pueblito que se llama Alcalá de Guadaira. Ah, Alcalá de Guadaira. Vale, vale, vale. Está como desde aquí a Málaga, más o menos, a esta distancia. Ya, ya. ¿Y tus padres son de allí o venían de otro lado? Sí, mis padres son de allí. Mi padre, aunque nació, él es natural de Córdoba, pero desde muy pequeño llegó allí a Sevilla y allí creció y allí conoció a mi madre. Y bueno, y de allí vengo yo. Qué bueno. ¿Tus padres los dos son gitanos o hay una mezcla? Sí, los dos, los dos. O sea, que tú tienes sangre. Ya mi madre no está. Ya hace como 15 años que ella partió, ¿no? Pero ella amaba mucho también al Señor y tuve la oportunidad de que, bueno, los últimos días, el último tiempo que ella vivió, ella conoció al Señor y bueno. Y la verdad que, bien, ahora mi padre ya, mi padre tiene ahora casi 93 años. Madre mía. Y está, bueno, está, gracias a Dios que, porque él anda mucho, él, yo lo llamo todas las mañanas y cuando hablo con él le digo, papá, ¿dónde estás? Dice, pues aquí estoy desayunando en tal sitio, ¿no? Y cuando me dice el sitio, eso está como a tres o cuatro kilómetros de su casa. Y yo allí va y dice el médico, pues solo que lo mantiene así. Claro, claro, claro. Qué bueno, 93 años y con esa vitalidad. Qué bien. Y además tuve también la bendición de que la última vez que, bueno, que lo visité allí en Alcalá, porque en cuando en cuando yo me lo traigo porque somos un hermano más pequeño que yo, ¿no? Y yo, y claro, él ya está solo y a pesar de que él, él es muy autónomo, él se va y se compra, él se guisa, él se hace todo. Pero claro, ahora cuando viene la calor allí en Sevilla hace mucha calor. Y entonces yo me lo traigo un mes para acá, después estar con mi hermano, ¿no? Claro, claro. La última vez, la verdad, que estuve allí, pues, no, fue algo que ya me venía. Y cuando llegué al coche, oye, me ocurrió algo. Cuando me senté en el coche, ¿no? El Espíritu Santo me dijo, hoy es el día que yo lo tengo preparado para que le hables de mí. Anda. Mira que yo paso tiempo con él, ¿no? Pero me quedé así un momento, me salí del coche, volví otra vez a la casa, llamé a la puerta y me dice, ¿qué haces aquí otra vez? Digo, digo, mira, papá, el Señor me ha dicho que hoy es el día que tú tienes que aceptarlo a él. Y de pronto se puso a llorar, ¿no? Y me dice, pero si yo creo mucho en el Señor, digo, bueno, pues hoy es el día que él tiene. Y bueno, y allí nos sentamos y hizo conmigo la oración de entrega al Señor, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! ¡Qué descanso, eh! ¡Qué descanso saber! ¡Oh, de verdad! Esa es la palabra, qué descanso, hermano, tú lo has dicho. ¡Qué bien! Bueno, ¿y cuántos hermanos soy, Rafael? Pues solamente, bueno, tengo un hermano que es un año y medio más pequeño que yo y yo solamente dos. Ah, no es normal en una familia gitana tampoco los hermanos, ¿no? Pues la verdad que sí, que al final solamente porque la verdad que mis padres fueron gracias a Dios. Bueno, mi abuelo, yo recuerdo de ser pequeño y allí en la misma casa donde yo me he criado allí en Alcalá, pues él era, bueno, fíjate tú, el primer, la primera persona que tuvo un teléfono en Alcalá de Guadaira fue mi abuelo. ¡Qué fuerte! Yo recuerdo porque él era un hombre, claro, yo cuando ya luego mi madre empezó a explicarme, porque yo recuerdo muy pequeño que él tenía allí en la casa donde nacimos un taller que hacía barriles para las aceitunas. ¡Anda! Alcalá de Guadaira era un pueblo que siempre ha sido de muchos almacenes de aceitunas, ¿no? Y él tenía trabajando allí como a 12 o 15 personas. Y yo recuerdo de mi abuelo cogerme en brazo para yo darle a un botón que era el que sonaba como la sirena para que los trabajadores empezaran a trabajar. No, vea, tu abuelo, abuelo, déjame que coja el botón. No, niño, ahora no. Bueno, y la verdad que para ser, la verdad que fue un hombre pudiente porque a mí me decían la gente, dice, tú, dice, si tú hubieras visto en la boda de tus padres, tu abuelo sacaba de arriba de, ¿cómo era?, de una habitación que tenía arriba, como de un ático así, dice, sacaba los jamones enteros y las cajas de vino. Dice, eso en esa época no lo tenía nadie. Qué bueno. Y la verdad que aunque tú sabes que en las familias gitanas hay muchas tradiciones y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nosotros nunca, ni mi abuelo ni mis padres, nos criaron a mi hermano y a mí en el tema ese de la típica boda esta, del pañuelo, que es la costumbre, ¿no? Fuimos gente que nacimos entre otro tipo de personas y ahí estudiamos y ahí nos criamos, ¿no? Qué bueno. ¿Tu padre en qué trabajaba, Rafael? Él siempre ha sido, él, por tradición también de su familia, de su padre, él siempre era vendedor. Ajá. Él con un tío mío, ¿no? Su hermano, ellos se iban desde muy jóvenes allí a una base que había allí cerca de Sevilla, en Morón de la Frontera, que todavía está la base de los americanos. Sí, sí. Y ahí vendían las telas para que se hicieran trajes, imagínate. Fíjate, fíjate. Y así se ganaban la vida. Le encargaban, pues, traigan usted para tanto pantalones de tal, pues, traigan y chaqueta, pues, traigan. Y así se buscaban la vida. Qué interesante la historia, ¿verdad? De dónde venimos nuestro antepasado y es curiosísimo. Y porque no tiramos más para atrás, sino averigua tú de dónde venimos y las cosas que han vivido nuestra familia hace algunos años. Bueno, y tú, ¿cómo recuerdas tu infancia? ¿Feliz, jugando en la calle? ¿Cómo la recuerdas? Pues, la verdad es que sí. Nosotros tuvimos, bueno, como te he dicho, tuvimos la suerte de que en la casa donde, bueno, en la página mía, ¿no? ¿Cómo se llama esto cuando tú haces en el...? ¿Cómo es la palabra? ¿La web? ¿La qué? Cuando tú crees, en la página mía que yo tengo mía de la música, ¿no? Sí. Ahí tengo yo como un relato de, según me han explicado, me han explicado mis padres y mis abuelos, ¿no? Dice, mira, el día que tú naciste, dice, yo había invitado a muchos bitanos que estaban allí en la casa porque se celebraba así, ¿no? Cuando nacía el primer hijo varón, pues eso era una fiesta en casa de mis padres, ¿no? Dice, así que lo primero que escucharon tus oídos cuando tú naciste fue el sonido de una guitarra y la gente cantando y bailando, celebrándolo. Digo, yo, ¿será que me viene a mí eso entonces de ahí? Ahí está. Recuerdo, pues, una infancia muy bonita allí en casa de, bueno, donde vivían mis padres y mis abuelos, ¿no? Jugando en la calle. Nosotros hasta, hermano, hasta un montón de años, yo recuerdo que mis padres nunca comproban, decir tú qué detalle. Cuando terminábamos de comer, a mis primos, a mí, a nosotros que estábamos juntos siempre, porque allí vivían también mi tía, porque era una casa, hermano, que tenía 11 habitaciones. ¡Qué barbaridad! Eso era un cortico. O sea, era una casa tremenda, y luego tenía un terreno de 2.000 metros. ¡Madre mía! Un corral, bueno, un jardín con 2.000 metros, y nosotros nunca, yo nunca vi en esa casa que se comprara fruta ni verdura, porque cuando nosotros terminábamos de comer, decían nuestras madres, ¡Venga, tomad fruta al corral o al jardín! ¡Qué regalo! Recuerdo en cuanto subía, había melocotones, ciruelas, naranjas, fresas, mandarinas, había de todo. ¡Qué maravilla! Nosotros de chico, yo recuerdo que nos subíamos a los árboles, ¡Uy, mira que me lo costó más gordo así! ¡Este es para mí, venga, a ver quién lo coge! Y nos subíamos a los árboles y allí comíamos las frutas. ¡Qué bendición, hermano! Parece el paraíso eso. ¡Qué bueno, qué bonito, sí! ¿Y en el colegio qué tal? ¿A qué jugabas? ¿Tú jugabas al fútbol? ¿Tú eras futbolero? Sí, la verdad que jugaba. Yo era muy bueno de portero, hermano. ¡Ah, como mi yerno! De portero, la verdad que siempre me ponían de portero y en el colegio, la verdad, porque yo primero, mis padres nos llevaron a mi hermano, a mí, a una academia particular, que era de Paco, que estaba allí en una barriada, pero de muy pequeño. Ya luego, con siete años, yo ya entré, digamos, al colegio público y yo recuerdo, hermano, que desde tercero de EGB, que entonces era EGB, desde tercero de EGB hasta séptimo de EGB, todos los cursos los aprobé yo con sobresaliente. ¡Madre mía! Yo no, hermano. Yo no. ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! No, la verdad que me fue muy bien porque allí había como una... Sería para darle un aliciente a los chavales, que depende de la nota que sacara en los exámenes, pues te ponían, por ejemplo, en la banca, digamos, primera. ¡Ah! A incentivarte, claro. El que tenía un notable, el segundo, el que tenía un bien, el tercero, así. Bueno, bueno, bueno. Eso me lleve un montón de años siempre en la primera banca, la verdad. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y hasta dónde estudiaste tú? Porque si era hasta... se te daba también los estudios. ¿Seguiste estudiando el buchillo, el BUP? No, no. Para que tú ve, hermano, con lo bien que se me dio, yo terminé octavo, que entonces era octavo de EGB. Sí, sí. Terminé la EGB y luego ya la también, como mi padre... fue en la época donde mi padre empezó a venir, desde Sevilla, desde Alcalá de Guadaira, a vender aquí a la costa. ¡Ah! Porque mi tío, su hermano, vivía aquí en Arroyo de la Miel. Ya. Entonces, yo recuerdo ya de muy joven, cuando terminaba el colegio, mi padre siempre nos traía para acá, para la zona, entre aquí y Granada, ¿no? Porque aquí vivía mi tío y su madre de él, mi abuela, vivía en Granada. Y yo ya empecé a ayudarle a él y... él quería que yo estudiara, pero yo ya empecé, me salió un trabajo en una cafetería de ayudantes y ya ahí, la verdad, dejé de estudiar. Ya, 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 ya. ¡Qué pena! La verdad es que sí. Oye, una pregunta que... Me gustaba, me gustaba estudiar, la verdad. Una pregunta que se me ocurre ahora. ¿En la familia gitana se habla el caló o se habla el español? ¿Qué es lo que se habla en la familia hacia nivel coloquial? Pues, normalmente se habla el español, ¿no? El idioma, el castellano. Pero muchas veces entre nosotros depende. Por ejemplo, yo, cuando voy para allá, para Alcalá, y veo, por ejemplo, a mi prima, que yo me he criado con ella, a mi prima Puri, siempre nos hablamos, no todo el tiempo, no todo el tiempo, porque yo tampoco conozco demasiado, ¿no? El dialecto, ¿no? Sí. Pero sí... ¡Uh! ¡Qué alegría indicarte! ¡Válgame el ajero! Y decimos muchas palabras que cualquiera no las entiende. Claro, claro. Pero la verdad es que es un idioma muy bonito. Es un idioma muy bonito. Tiene unas cosas muy bonitas. De hecho, yo he leído, bueno, que hay muchas palabras que nosotros usamos en el castellano, en el día a día, que están sacadas del dialecto romaní, ¿no? Ajá. Que es del idioma caló, del gitano, ¿no? Qué bueno. Oye, qué interesante lo del romaní, ¿eh? Sí. Y no te has preguntado, o sea, no te has planteado nunca aprender más y desarrollarlo. La verdad es que sí, hermano. Mira, yo tenía que, por cierto, tengo, bueno, tengo que buscarlo, no sé si me ha perdido, porque eso para mí era una joya. Alguien nos regaló, yo tenía un Nuevo Testamento escrito en calor. ¡Anda! O sea, y era increíble. Yo cuando lo leía decía, por ejemplo, cuando dice, por ejemplo, y Jesús le dijo, Jesús lo miró y le dijo, ¿no? Decía, Jesús lo indiqueló y le naqueró. ¡Anda! O sea, y era muy bonito, ¿no? Porque además era una traducción buena, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en el idioma caló, ¿no? Y no sé dónde ha ido a parar, hermano. Bueno, pues yo creo que se puede localizar, a ver si lo localizamos. Bueno, ¿y cómo se vivía la fe en tu casa? ¿Era ir de ir al culto o estar un poquito distante? Yo recuerdo de mis años así de jóvenes y tal, que era, aunque mi madre siempre fue una mujer de, que por ejemplo, ella cuando en la Semana Santa, yo recuerdo de Cejo, un chiquillo y salían las películas del Señor, de la pasión, de... Ella, ella todo el tiempo estaba llorando y nadie la podía molestar. Cuando ella estaba bien, mamá, mira, cállate, que estoy viendo una película del Señor. Y nadie podía molestarla, ¿no? Pero claro, ella conocía, aunque ella nunca fue una mujer de ir, digamos, por las procesiones, que salían por el pueblo, nunca, ¿no? Ella, claro, lo que conocía era de la religión católica, pero ella hablaba mucho con el Señor, ¿no? Ella hablaba mucho con el Señor, ¿no? Y yo recuerdo que también una tía mía, que se metió a testigo de Jehová, empezó a hablarle, pero ella, mira, a pesar de que mi madre no sabía apenas leer ni escribir, porque ella desde muy pequeña, su madre murió y se tuvo que hacer cargo de cinco hermanos. Madre mía. Y ya desde 13, 14 años, ella tenía que estar guisándole, porque mi abuelo, su padre estaba con los trabajadores en las fábricas, ella tenía que estar cocinando, tenía que estar lavando la ropa, tenía que estar, porque sus hermanos trabajaban también en el taller, y entonces ella se tuvo que salir muy pronto del colegio y apenas, apenas estudió, ¿no? Claro, claro. Y yo recuerdo que a ella le costaba la propia vida, mamá, firma aquí. Y a ella le costaba la propia vida firmar, imagínate. Qué lástima. Claro, claro, si no tuvo la oportunidad. No tuvo esa oportunidad, ¿no? Pero ella quiso una tía mía empezar a hablar de los testigos de Jehová, pero ella decía, dice, mira, yo no sé, yo no entiendo qué dice la Biblia de ustedes, yo no sé, yo no sé, porque yo no lo puedo leer y saber qué dice uno y qué dice otro, ¿no? Pero yo lo único que sé es que yo creo en el Señor, yo creo en el Señor y lo amo, y eso es lo único que yo sé. Qué bueno, ¿eh? Fuera de ahí no me enseñáis nada más, ¿no? Entonces, la verdad que ella fue una mujer que amaba mucho a Dios, sí. Qué bueno. Oye, ¿y cómo fue que conociste al Señor? ¿Fue mucho después o fue en esta época? Pues yo lo conocí, hermano, con 17 años. Ah. Con 17 años recuerdo porque la verdad que... Me gustaría resumirte un poco porque la verdad que fue algo largo, pero para que la gente pueda conocer el testimonio, ¿no? Fue algo impactante porque yo vivía, bueno, yo vivía en una calle en Alcalá de Guadaira, ¿no? En el número 23 y en el 43 vivía un primo mío, una tía mía. Y ellos eran creyentes, pero su hijo y yo, mi primo Jesús y yo, en esa época nos cogió, tú sabes, el inicio de los chavales que empiezan a conocer, que si los porros, que si... Tú sabes, ¿no? Y empezamos ahí. Nunca llegamos a nada así más fuerte, pero sí, nos gustaba comprar nuestro... Y yo recuerdo que yo entraba a su casa y siempre encontraba a su hermana, que era mi prima, y a mi tía, a su madre. Siempre estaban en una habitación orando con gente, ¿no? Y decía, niño, ¿dónde venís? Déjanos de por ahí, que estamos orando por ustedes, que los ángeles del Señor van con ustedes y los guardan. Bueno, que estáis locas todos, dejadnos, ¿no? Nosotros nos reíamos, la verdad, pues nos reíamos, ¿no? Y mira qué curioso, hermano, en mi casa, que estaban unas cuantas de casas más para abajo, yo tenía arriba una habitación y ahí siempre estábamos mi primo y yo con la música, el tocadisco, la música en aquel entonces de Pink Floyd, ¿sabes, no? Sí, sí, sí. Y entonces todos los días, porque entonces ellos no iban a ninguna iglesia, se reunían por las casas, cada día pasaban de la casa de él, que estaba más arriba, hacia la mía, y nos llamaban, como sabían y escuchaban la música, nos llamaban, Jesús, Rafael, y nos asomábamos por la ventana. ¿Qué queréis? Vení con nosotros, por favor, al culto, para que sepáis, para que veáis lo que nosotros hacemos, verá cómo os va a gustar, que nos dejéis, que a nosotros no nos gusta eso. Claro, nosotros estábamos allí fumando y estábamos, tú sabes. Claro. Y así un día, tras otro, tras otro, hermano. Pero una de las veces me asomo yo y digo, niño, vaya tu madre y tus hermanos, no son pesados, otra vez vienen para abajo, otra vez vienen para abajo. Dice, no le eché cuenta, primo. Y digo, digo, no, hoy vamos ahí. Dice, ¿qué dice cómo vamos hoy? Digo, porque cada día nos dicen, ¿ustedes cómo sabéis si nos gusta si nunca habéis venido? Dice, digo, pues hoy vamos ahí para que ya no nos digan. Mira, estuvimos allí y no nos ha gustado. No nos lo digáis más, ¿no? Ah, vale, qué buena idea, qué buena idea. Y diría, el señor, ya de aquí no te escapa. Te va a enterar. Pero nosotros no sabemos, claro. Mira que nosotros fuimos bajo los aspectos de estar fumando, primo. Y cuando ellas nos llaman, Jesús, Rafael, venido. Y digo yo, digo, pues sí, sí, vamos ahí. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues bajamos, bajamos para abajo y digo, primo, tú te sientes enfrente de mí para que yo te mire a ti. Tú a mí nos reímos, ¿no? Porque esta gente es tanto loco. Vale, vale, vale. Y ahora cuando llegamos allí, fue el plan, hermano. Llegamos allí y entonces me dice a mí mi tía, a su madre. Ay, Rafalito, hijo, por favor, ¿por qué no nos ayudas con la guitarra a cantar? Digo, yo, ¿qué dices? Yo no sé nada de estas cosas. Y mi primo me miraba y se ría conm diciendo, no te ha caído nada, ¿no? Pero tú estás que yo no conozco estas cosas de ustedes. Ay, hijo, por favor, que el hermanito que toca la guitarra está malo, no ha podido venir. Por favor, tú sabes tocar. Digo, pero dice, nosotros empezamos a cantar y tú nos coges, tú como puedas. Claro, por no decirle que no. Claro. Por favor, hijo, mi arma, como dicen ellos allí en Sevilla, mi arma. Digo, digo, bueno, pero una canción nada más, entita, a mí no me va. Sí, sí, hijo, una nada más. A ver, si se pone acá a cantar, pues yo le cojo el tono, ¿no? Porque yo desde muy joven, la verdad, yo tocaba ya la guitarra y por los sitios, ¿no? Y me pongo a acompañarle, hermano, y la canción, yo decía, no dura nada la rumba, sí, yo no dura nada. Llevaban ya diez minutos cantando la misma canción. Pero la canción, hermano, mi primo me miraba porque nos costábamos todavía más los efectos de estar fumando. Y entonces yo recuerdo, hermano, eso nunca se me olvidará, que la canción decía, era como una rumba, ¿no? Que el buen pastor deja noventa y nueve ovejas y va a buscar la que se ha perdido, ¿no? Y tú sabes, sin tú querés de tanto repetirla, se te mete la cabeza al estribillo y yo, llegó un momento que sin querer yo la estaba repitiendo en mi mente, ¿no? Y hubo un momento, hermano, hubo un momento que una voz, alguien, ahora entiendo que fue el Espíritu Santo, el Señor, ¿no? Una voz como algo me dice, tú eres esa oveja que yo he venido a buscar. Y me quedo así y lo miro a mi primo y mi primo me mira y me dice, ¿qué pasa? Y yo digo, esto es algo de los porros, de un punto de esto que te da, ¿no? Digo, nada, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, pues llegamos, llegamos, acaba el culto y llegamos a su casa. Y le decía, ¿qué te pasa? Digo, primo, yo qué sé, una cosa muy rara, cuando estaba cantando, como sentí como una boca me decía, tú eres la oveja. Y le decía, eso es del colocón mismo, hombre, tú no le eches cuenta, tú. Pero fui tú, ¿qué cosa, hermano? Esa misma noche, esa misma noche del día que estábamos, mi primo y yo llevábamos mucho tiempo en paro. Y nosotros habíamos decidido una cosa que era una ruina o la salvación. Y era que nos habían ofrecido hacer un intercambio de drogas en la ciudad. O sea, te estoy hablando, hermano, del año, del año 83. Te estoy hablando del año 83, lo que está ahora, imagínate, mil kilos, hermano. ¿Mil kilos? Una tonelada. Una tonelada, en una furgoneta, en una furgoneta. Y entonces nosotros estábamos en la habitación de él, de casa de mi tía, de él, hablando, ¿no? ¿Qué te pareció el culto? Bueno, nosotros ya olvidamos el culto y empezamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer, Jesús? ¿Qué vamos a hacer? Claro, decíamos, primo, esto, si nos cogen vamos un montón de años a la cárcel. Pero ¿y si no nos cogen? Si no nos cogen, ya estamos listos para un montón de años también. Porque eso era un dinero, hermano. Eso era un dineral en aquel entonces, ¿no? Habíamos buscado un montón de gente que dos o tres manzanas antes estaban pendientes por si venían por un lado la policía, por otro, por otro. ¿No? Gente incluso arriba en unas alturas, pendientes. Bueno, pues entonces al final dijimos, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Que pase lo que tenga que pasar. Pero ¿para qué vamos a estar más tiempo así, no? Y decidimos hacerlo, ¿no? Pues en ese mismo momento, hermano, se abre la puerta de la habitación y entra su hermana, mi prima, su hermana menor, María, que en ese entonces tenía 11 años. Y abre la puerta, nos mira, se da la media puerta, cierra y empieza a andar hacia donde estábamos nosotros. Y le dice mi primo, su hermano, María, ¿qué quiere? Que estoy hablando aquí con el primo. Y ella no dice nada, sino que sigue hablando y no dice nada hacia nosotros. Claro, cuando ya estaba demasiado cerca, le dice su hermano, María, te estoy diciendo que qué quiere, que estoy hablando con el primo, cosa de mayor. ¿Tú qué quieres? Y se para al lado de nosotros, hermano, y de pronto empieza, que yo no entendía lo que era aquello, empieza a hablar en lenguas. ¿Eh? La niña. Sí, sí, sí. Y yo decía, y yo decía para mí, esta niña que sabe inglés, esta niña que chica que sepa ya inglés, ¿no? No, no, empieza la niña, ya dice, tú sabes, ¿no? Y ahora yo me quedo así y digo, esta niña que está diciéndolo. Y cuando termina de hablar, hermano, ella misma o el señor le da la interpretación y dice, esto dice el señor, ustedes habéis planeado hacer esto, esto, esto y esto, pero si lo hacéis, os va a ocurrir esto, esto, esto y esto. Y se da la media vuelta, abre la puerta y cierra otra vez. Y nos quedamos los dos así, hermano, y le digo yo, pero que tú le has contado a tu hermana el plan nuestro. Claro, porque esa chiquilla, ¿cómo sabía? Y dice, llorando, pero primo, ¿cómo le voy a contar a mi hermana esto? Tú estás loco, yo le voy a contar a mi hermana pequeña lo que vamos a hacer. Y entonces, ¿cómo lo sabe? Y nos miramos lo que dijimos, esto es el señor que nos está avisando, esto es el señor. Bueno, hermano, a mí me entró un temor de Dios que yo vivía cinco o seis casas más abajo, ¿no? Yo tuve que llamar a mi madre por teléfono y decirle, mira, mamá, que me quedo aquí a dormir en casa del primo, porque yo no me podía mover del sillón donde estaba sentado, hermano. Qué barbaridad. Me quedé para, ahora entiendo yo a la gente, y si me quedé en esta, yo no me podía mover. Bueno, pues resulta de que yo ahora me quedé allí a dormir esa noche y hablando que está pasando esto que lo que es. Bueno, ¿cómo nos cambió el señor la manera de pensar que nos quedamos dormidos? Porque eso era a las cuatro de la madrugada y nos fuimos. Nos fuimos a las nueve de la mañana suena el teléfono y lo dijo su madre, mi tía. Dígame, Jesús, ¿qué es para ti? Jesús o Rafael. Porque, claro, le habíamos dado un número para estar en contacto. Y lo coge mi primo. Dígame. Y era de toda la gente que habíamos planeado el único que había escapado. Y dice, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Y dice mi primo, mira, ya te explicaré porque tú ahora mismo no vas a entender. Pero ya te explicaré por qué no hemos podido ir, por qué, ¿qué ha pasado? Y dice, Jesús, nos estaban esperando a la policía secreta. Era una redada. Madre mía. Y se han llevado a todo el mundo. El único que estaba en alto era que estaba como en una colina. Dice, yo he salido huyendo. El único que se libró fue, hermano, bueno, pues hasta hace poco, bueno, hasta hace poco, relativamente poco, echaron de condena, hermano, 25 años a cada persona. Madre mía. Madre mía. Media vida. Hará como 10 años. Han empezado ya, bueno, ya empezaron, hace 10 años, ya empezaron a salir con esto que le llaman el tercer no sé qué, ¿no? Sí, tercer grado. Tercer grado. Que ya puede empezar a salir o duerme los fines de semana o al revés, no sé cómo. Qué barbaridad. Toda una vida, ¿eh? O sea. Arruinada, ¿eh? Miran de lo que nos libró el Señor. Bueno, pues eso fue un sábado. Pues el domingo por la mañana cuando amanecimos, su tío que está a casa con su tía, que es pastor, que es de aquí, de Málaga, que se llama José Ríos, llegó a predicar que predicaba en la iglesia. Y dice él, porque allí había mucha gente que se reunía, vecino, entre ellos nosotros. Y dice él sin saber nada, hermano. Dice, esta noche he tenido un sueño. Dice él. Dice, y creo que es algo de Dios. Dice, aquí hay dos personas que ellas saben muy bien que Dios los ha librado de algo atormentoso y que ellos saben que Dios tiene un futuro mucho mejor para ellos. Y nos miramos mi primo y yo y por primera vez nos pusimos en pie y levantamos la mano. Y ahí nos convertimos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué testimonio! O sea, tremendo, hermano. Increíble, increíble. Y además, hermano, fue en un avivamiento que estuvimos viviendo porque, hermano, mira, bien lo sabe Dios que lo que te digo es verdad, que yo nunca, nunca había leído en sí de coger una Biblia y abrirla y ponerme a leer nunca. Yo sabía de, tú sabes, de las cosas de cuando el catecismo, de cosas así salteadas, ¿no? Pero, hermano, ese primer día que yo me convierto al Señor ese domingo, yo salgo corriendo para mi casa porque dice mi primo, ¿dónde vas? Digo, digo, el Señor me está diciendo que tengo que hacer una cosa. Ahora vuelvo. Pero, ¿dónde vas? Digo, espérame aquí. Fíjate tú, hermano, yo había venido de Mallorca dos meses antes. Fíjate tú cuál era el plan del enemigo. Y había comprado una caja, hermano, que me había costado en aquel entonces 30.000 pesetas, que eso era un dinero. ¡Qué barbaridad! Y me había llegado así a unos días del libro de los secretos de la mente, el más para allá, la guija, o sea, de cosas ocultas, ¿no? Los poderes de la mente. Y algo me decía, hermano, yo salí corriendo cuando acepté al Señor para mi casa, que había dormido esa noche en casa de mi tía. Niñón de vaca ligero, me dice mi madre cuando entro por la puerta. Y me voy a mi habitación, hermano. Cojo la caja que todavía estaba presentada y me voy a la mesa de mi abuelo, que es el único que usaba alcohol y una caja de cerillos. Y me voy para el jardín, para el corral, la abro allí y le echo así con el bote y le tiro un cerillo. Y cuando eso empezó a arder, digo ¡ah! Que se ha gritado y darle gracias a Dios. Y se quemó todo aquello, hermano. ¡Qué bendición! Y a mí nadie me había dicho, oye, eso es malo, porque tú ahora que te has convertido, el Señor no quiere. Fue una convicción personal del Espíritu Santo conmigo. ¡Qué fuerte! A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo. Yo tuve una experiencia muy fuerte. Cogí todos mis libros, como ahí, pero eran de ocultismo, de ovni, de quiromancia, de astrología. Y los rompí. Y no tenía para quemarlo, porque era una casa, pero los rompí todos. Cuando yo leí que los de Berea, no, los de Éfeso, los brujos quemaban sus libros en una hoguera porque se habían convertido al Señor. Oye, qué maravilla, gloria a Dios. Y a partir de entonces, ¿qué pasó, Rafael? Un avivamiento en tu corazón. Empezamos a vivir allí un avivamiento porque, mira, cuando nosotros, mi primo y yo, nos convertimos, porque nos convertimos al primo en el mismo día, solamente había un hombre así mayor con el grupo y todos eran mujeres, hermano. Todos eran mujeres. Su tía, o sea, su madre, mi tía, mi prima, las vecinas de enfrente. Todos eran mujeres. Había como 14 o 15 mujeres y un hombre mayor. Y entonces, la verdad, vino muy bien porque nos convertimos él y yo. Éramos jóvenes. Y ya empezamos nosotros a reunirnos en su casa, mira, hermano. Todo era. Fue un avivamiento, hermano. Yo recuerdo de terminar, de por la noche, de estar tocando y de terminar a la noche, por ejemplo, y no para la casa para dormir. Y a las 4 de la madrugada me tiraban como una piedrecita a la ventana. ¡Tá, tá! Y a lo mejor era una de mis primas. Y yo, digo, ¿tú qué es? Abría y me decía, Rafael, que el Señor está hablando, que el Señor está hablando. Allá que me vestía yo a las 4 de la mañana, para la casa. Estábamos todos los días orando, hermano. Todos los días orando. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Eso en qué año fue? ¿A principios de los 80? En el 84, por ahí aproximadamente. ¡Qué barbaridad! Yo me convertí cinco años después, en el 89. ¡Anda! También. Ahí fue. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Me está emocionando escucharte. Y de verdad, hermano, que vivimos unas cosas que yo ahora la pienso y digo, Señor. Yo todavía el otro día encontré, hermano, papeles, folios, papeles que yo escribía, ¿no? Sí, sí. Que a lo mejor mi tía decía, venga, Raspalito, mañana, mañana va a predicar tú. Y yo no tenía ni idea de cómo preparar nada, hermano. Pues yo recuerdo, hermano, que el Espíritu Santo nos daba unas palabras que yo decía, Señor, ¿de dónde salió ese? ¿De dónde salió ese, no? Y todo en reuniones pequeñas, reuniones de casa. Sí, reuniones en un salón de la casa de mi tía. Y allí, pues no, allí nos metíamos hasta 30 personas. Porque cada vez se convertían más gente, cada vez escuchaban la gente que Dios te estaba moviendo allí y iban a ver qué era aquello. La gente se convertía hasta que ya cogimos un local allí en Alcalá, en Alcalá de Guadaira. ¿Y quién era el pastor de ese local o esa iglesia? ¿Teníais pastor o entre vosotros? Nosotros, estando todavía en esa casa, empezamos a conocer la obra, que tú lo conoces, que estaban en Jerez, de Asamblea Cristiana Manuel Especo. Manolo Especo, Asamblea Cristiana. Entonces empezamos a visitar a una iglesia que tenían allí allí una obra pequeña en Sevilla. Y nos gustó mucho. Nos gustó mucho. Pero de hecho, yo como siempre he sabido tocar la guitarra, una de las veces que yo fui, que no estaba un hermano que tocaba, yo empecé a ayudar con la guitarra. Y cuando el hermano me vio, y ya vio que nosotros ya asistíamos actualmente, pues me puso de líder de alabanza. Me metió para llevar la alabanza, hermano. Y la verdad que el señor... Y mira que hay nada más que había una guitarra, no teníamos nada más. No teníamos nada más. Pero el señor se movía de una manera, hermano, de verdad, que era increíble, de verdad. Oye, Rafael, creo que es el momento. ¿Por qué no tocas algo con la guitarra, alguna cancioncita del señor? Y recordamos ese avivamiento que se experimentó en los años 80, 70, 80, en el que fuimos partícipes. Pues mire, voy a cantar una canción que tiene más o menos ese tiempo. Porque fue casi de las primeras que yo saqué. Siempre que hagas algo, mira bien la intención con que lo haces. Por lo importante es que todo aquello que hagamos sea siempre de verdad. Sea siempre de verdad, sea siempre de verdad, sea siempre de verdad, y de todo corazón. Pues al final todo tiene su recompensa. Dormirás tranquilo y tendrás buena conciencia. Si procuras que el motor de verdad, sea siempre de verdad, si procuras que el motor de lo que hagas sea siempre el amor. Es que el amor todo lo puede, el amor todo lo espera, el amor no se envanece. Y siempre es la respuesta, es por siempre y para siempre, dichosos son los que le encuentran. El amor no tiene envidia, y aunque le dañen perdona, se goza con los que se gozan. Y llora con los que lloran, estás llamando a la puerta, ábrele y entrar ahora. Es que el amor todo lo puede, y el amor todo lo espera, el amor no se envanece. Y siempre es la respuesta, es por siempre y para siempre, dichosos son los que le encuentran. Siempre que hagas algo mira bien la intención con que lo haces. ¿Y qué pasó una vez que ya estabais en la iglesia, ya estabas tú como líder del coro? Bueno, ¿de dónde salió un poquito ese ministerio pastoral? ¿Eso surgió con el tiempo? ¿O tú ya tenías ese llamado, esa carga? ¿Cómo fue el proceso? Pues mira, la verdad que fue peculiar porque nosotros ya luego, una vez que ya vinimos ya de, digamos de... Yo me vine ya para acá por temas de trabajo. Yo trabajaba allí en Sevilla, en una fabricadera que se dedicaba a hacer los libros de la editorial CLI, es cristiano. No me digas. Se llamaba Editorial MAD. Un hermano, Luis Abril, que era el director, y yo estudié porque él me aconsejó. Yo entré primero de ayudante en esa fábrica de que se hacían los libros, ¿no? Y entonces él me dijo, dice, mira Rafael, te aconsejo que te especialices en la guillotina, porque de eso hay muy poca gente que sabe. Y entonces yo le hice caso y me especialicé en la guillotina y yo era el que cortaba todos los libros, fui tu hermano. Nosotros teníamos una jaula de esas grandes, que medía más de dos metros de altura, que los libros, que por ejemplo, la ley dice que el margen desde que empieza el libro hasta donde comienza la letra, tiene que tener, por ejemplo, dos centímetros. Pues porque tenía uno y medio, se tiraban. Fíjate. O sea, en huevos sin estrenar. Entonces, claro, yo le decía, bueno, de esto que se ponen, sí, sí, los que se van a tirar, podés. Y entonces yo empecé a coger un montón de libros y a instruirme de, bueno, de la sangre de la cruz de Andy Murray. Y estaba todo el día leyendo, estaba todo el día leyendo, pero ya luego cuando hizo falta por tema de trabajo aquí en Málaga, me llamó el director, me dice, mira, tengo un compañero en Fongirola que está buscando un buen guillotinista. Dice, yo estoy muy contento contigo, pero tú sabes que aquí ya el trabajo está mermando. Digo, ¿por qué no le haces una visita que yo te he recomendado? Digo, bueno, venga. Y vine a Solprim, aquí en el Polígono La Vega, en Fongirola. Hice una entrevista y cuando el hombre dice, bueno, ¿qué tipo de máquina sabe usted usar? Y cuando yo le hice una prueba se quedó, dice, pero si esta máquina la vamos nosotros a pedir ahora, ¿ya sabe usted usarla? Digo, en Sevilla yo ya la tenía. Y entonces me dijo, venga. Y bueno, me ofreció más del doble de lo que yo ganaba allí. No veas. Y aparte tener a mi cargo como unas siete u ocho personas, que era, digamos, del tema de los que empaquetaban, los que cortaban, los que forraban, los que todo. Y entonces le dije que sí. Y entonces así me vine yo desde Sevilla para acá, para Málaga. Y estando aquí, pues nosotros teníamos mucho contacto con el padre de Juanito, Ulf. Juanito Johnson, Juanito Johnson. Juanito Johnson. Pero su padre Ulf, que ya murió, el padre de Juanito, ellos tenían primero en la iglesia Palabras de Poder en Mijas, pueblo. Entonces, como teníamos en relación con él, yo venía muchas veces desde Sevilla a la iglesia de él porque grababan programas evangelísticos, de televisión y de radio. Entonces, pues yo cantaba, compartía testimonios y a él le gustaba mucho. Hermano, porque el flamenco, el flamenco aquí en la tierra llama mucho, entonces tenemos que meter flamenco, ¿no? Y entonces, como él no conocía a nadie que cantaba flamenco, teníamos una buena relación. Luego ya, cuando ya él le dejó, digamos, el curso a Juanito, a su hijo, ¿no? Porque él ya se fue a su hostia y le dejó la iglesia a Juanito, pues yo seguí con él. Yo seguí ya con Juanito porque yo estaba aquí y empezamos ahí a Palabras de Poder, ¿no? Primero era Palabras de Poder. Y con Juanito hemos estado pues casi 20 años, hermano, 18 años, 17 años, ¿no? Y Aurora más, mi mujer más, porque ella se vino antes para acá, ella ya estaba aquí y ya estaba con el padre de Juanito, ella en la iglesia. Ajá. Y entonces, pues ya ahí después de un tiempo, pues ya empezamos a entrar al cuerpo de liderazgo, ¿no? Con él y ya, bueno, pues ellos tienen también en Chiclana y tienen en Jaén, otra iglesia, ¿no? Y entonces ya... ¿También la fundó el padre? ¿También la fundó el padre o ya la fundó Juanito? Sí, también. Bueno, la de Jaén sí la fundó el padre. La de Chiclana era de un hermano, por lo visto, americano, que se tuvo que ir para América. No sé si es que estaba enfermo o algo. Y entonces, por lo que habían oído, dijeron, ¿a quién le podíamos pedir ayuda? Y pensaron en Ulf, en el padre. Entonces, pues llamaron a Juanito y él dijo... Y él se hizo cargo de esa iglesia también, ¿no? Y yo iba en cuando en cuando, predicaba en allí, otras veces en Jaén, otras veces aquí. Ya estaba de maestro, profesor de escuela bíblica. En fin, ya nosotros pastoreábamos en un sentido a mucha gente cuando Juanito, por lo que sea, estaba afuera, ¿no? Claro. Entonces, yo, hermano, pensé sinceramente que yo ya, digo, mira, yo ya estoy tranquilo. Yo ya el Señor me ha puesto aquí en cuando en cuando predico allí, estoy aquí en la alabanza, tengo mi escuela bíblica, ¿no? Pero desde hacía un par de años, el Señor me estaba inquietando con abrir una obra aquí en Arroyo, porque había muchas familias, por parte sobre todo de Aurora, de mujer, que trabajan en la hostelería, que ellos con el tema, tú sabes, la hostelería a los domingos no pueden ir a ningún sitio. Y el Señor nos habló de poder rescatar a esa familia, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo que el primer día que yo se lo dije a mi cuñado, a mi cuñada y a las niñas, digo, mira, quiero que oréis porque el Señor nos está hablando de esto, ¿no? La verdad que ellos empezaron a llorar y decíamos, Dios mío, esto es una oración contestada, porque ellos ni tenían coche, hermano, tenían que coger un tren, dos autobuses, y luego era cuando le daban un domingo, cuando le daban un domingo. Entonces, cuando se enteraron que la posibilidad de que íbamos a abrir aquí algo, pues entonces ellos, la verdad, empezaron todos a llorar y darle gracias a Dios, y nos cogió justo, hermano, en el tiempo de la pandemia. Y comenzamos justo a orar aquí en la casa. Yo hablé con Juanito, digo, mira, Juanito, el Señor me está inquietando acerca de esto, ¿no? Entonces, él le dijo, bueno, hermano, pues mira, esto es mejor que lo digamos ya a la iglesia, que os bendecimos, y digo, hermano, me gustaría salir con tu bendición, y él le dijo, amén, hermano, por supuesto. Entonces, él lo dijo a la iglesia, lo comunicó, nos sacó allí el domingo, mira, tengo una buena noticia, ya sabéis, conocéis, pero la mala noticia en el sentido es de que los hermanos han visto de comenzar una obra, así que le damos nuestro apoyo, lo bendecimos, y bueno, seguimos unos domingos más hasta que ya empezamos a reunirnos nosotros aquí en casa, con nuestra hija, con Eli, y el marido, y mi cuñado, con los niños éramos ocho, ocho, hermano. Y como ya empezamos a ver diez o doce, y tenemos unos vecinos ahí medio regulados, que decía la ley, y que más de diez no podía ver en una casa, y la gente se quedaba así mirando cuando veía entrar, digo, a ver si van a llamar a la policía, vamos a tener, y entonces dijimos, por Zoom, vamos a ponernos por Zoom. Y bueno, uno se daba al otro la contraseña, y cuando nos dimos cuenta, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, digo, ¿esto qué? Empezaron a conectarse, hermano, gente de Madrid, que en Madrid tenemos un grupo de veinte personas. Fíjate. Dijimos, señora, ¿qué está ocurriendo? Algo. Entonces, como no había nada, y en la casa ya, cuando éramos quince o veinte, ya no podíamos estar en el salón. Entonces, coincidí con un hombre que tiene arriba en el polígono de Arroyo de la Miel un local de cumpleaños, que se llama Garabatos, un parque de bolas, y hablé con él, y dice, oye, pues mira, a mí me vais a hacer un favorito a ustedes, porque ahora mismo no hay cumpleaños ni nada, yo lo tengo cerrado. Entonces nos puso un precio muy baratito, y ahí empezamos a reunirnos, hermano. Qué bueno, qué bueno. Ahí empezamos a reunirnos, y bueno, y por lo que tú decías, de que yo pensé, hermano, de que ya, porque claro, y decía, Dios mío, el llamamiento se supone que cuando uno es joven, cuando está uno más, y dice el señor, pero como es algo que yo quiero hacer, pero claro, en ese sentido, no, porque yo la verdad que estaba muy activo para allá y para acá, ¿no? Pero como que yo había dicho, bueno, pues yo he encontrado ya mi lugar, en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el señor dijo, mira, esto aquí, ¿no? Y de hecho, todo fue empezar, empezamos a reunirnos, hermano, y empezaron a venir gente, y empezamos a tener que ir una vez al mes para Madrid. Pusimos allí una hermana que coordinara un poco, porque ya empezamos a tener tantas cosas que podíamos subir una vez al mes para Madrid, ¿no? Y así que, y ahí la iglesia, pues ha ido creciendo hasta ahora, ya encontramos un local, encontramos un local, nos vinimos del parque de bolas, y ahora estamos ahí en Paseo del Generalife, en un local peatonal que tiene un parque de niños, y ahí estamos de verdad súper bien. ¿Cuántos sois ya? Ahora mismo somos como unos 50. Madre mía, aquí, más 20 en Madrid, ¿no? Sí, aproximadamente. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilla! ¿Eso en Benalmádena, Pueblo? No, no, en Arroyo de la Miel. Ah, Arroyo de la Miel, Arroyo de la Miel. Es que Arroyo de la Miel, al final, es más grande que Benalmádena, Pueblo, pero depende de Benalmádena, Pueblo. Vale, 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 entiendo, entiendo. Bueno, y entonces, ¿el levantamiento pastoral cuándo fue? Antes de todo esto, ¿no? Sí, cuando todavía estábamos ahí, bueno, después de ya que Juanito ya oró por nosotros y la iglesia nos envió en ese sentido, pues, porque yo decía, hermano, y nosotros necesitamos estar también bajo una cobertura, ¿no? No ir por libre. Entonces, hay unos hermanos que trabajaban en la iglesia de Juanito, pero que al final se fueron a pastorear a una ciudad de Alemania, Agen. Agen, ellos son brasileños, ¿no? Y ellos son pastores de muchos años, se llaman Arcanjo y Elsa, la mujer, ¿no? Y ellos son, aparte de que son pastores, él estudió la carrera de psicología y todo lo está enfocando ahora con el Señor, ¿no? Él ha ayudado a mucha gente con problemas y cosas, ¿no? Y, de hecho, tiene un taller que cada año viene a darlo que se llama La Clínica del Alma. Ajá, interesante. Es muy interesante para gente, tú sabes, que han tenido rechazos desde pequeños, que tienen heridas en el alma, falta de perdón, muchas cosas que se acumulan ahí y que a veces, pues, no te dejan desarrollarte en plenitud, ¿no? Y entonces ellos, ellos que siempre han estado, han sido muchos amigos, fueron los que vinieron y nos ordenaron, bueno, y me ordenaron como pastores. De hecho, vinieron muchos pastores de Cádiz, de aquí, de Málaga, vinieron muchos pastores. Lo hicimos en un hotel de Alaurín de la Torre. Y ahí fue donde me ordenaron y a partir de ahí, pues, ya, digamos, ya fue cuando cogimos. Eso fue antes de coger el local. Eso fue antes de coger el local. Y a partir de ahí, pues, ya, bueno, la verdad que... Bueno, pues, estamos deseando que entres en la fraternidad de pastores, de que te integres con toda la pastoral. Bueno, ya el otro día hablé con la hermana esta que tú me recomendaste con Edith, ¿no? Edith, ¿no? Edith, que me escribió el otro día. Ya tenemos que me envió Juanito, que es el que faltaba la... ¿Cómo se llama? El aval, digamos, ¿no? El papel relleno, se lo he reciclado a ella y me ha dicho, hermano, ya tengo las dos. Entonces, ahora solamente me ha enviado el documento para rellenar, para pagar la cuota, que ya en estos días lo vamos a hacer. Y le mando también el número de cuenta para que ella lo tenga, para que se cobre, digamos, esto que una vez al año y demás, ¿no? Sí, exactamente, a la cuota anual. La verdad que tengo muchas ganas, hermano. Qué bien, qué bien. Pues, qué alegría ver cómo pastores se van sumando al presbiterio de la ciudad, a la fraternidad de pastores y personas que han tenido un encuentro tan fuerte como el tuyo. Pues, hermano, ya hemos terminado. No hay tiempo para más, fíjate. Escúchame, que me he reído una jarta con tu testimonio. Y nada, que muchas gracias, de verdad, porque una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama. El hecho de que tú has llevado tu corazón, te conocemos más y eso hace que nos unamos más y podamos compartir el evangelio juntos, porque al final somos una iglesia. No hay más. No hay más. Así que tenemos que estar. Yo, la verdad, me alegré tanto la otra vez que tú, que pude ir, que nos fuimos allí en la iglesia del monte, allí. Sí, sí, sí. Estoy más arriba y la verdad me encanta. Cuando veo, de verdad, hermano, a las iglesias unidas y los pastores, a mí me encanta, de verdad. Porque, mira, tuvimos, y con esto si quieres cerramos, pero es muy bonito, tuvimos hace como un mes y medio aproximadamente, algo muy bonito que Dios está empezando a hacer aquí en Arroyo, que antes nunca se había hecho, hermano. Es que de las cuatro iglesias que hay aquí en Arroyo, nos estamos reuniendo, Dios me habló y yo contacté con los pastores, y una vez al mes nos estamos reuniendo cada vez en una iglesia para conocernos más y orar juntos y bendecir esta ciudad y a las autoridades. Qué bueno. Y lo estamos haciendo una vez al mes, está haciendo de mucho. Hemos cogido mucho cariño el uno por el otro, apenas nos conocíamos, a veces mucho de oídas. Ah, el pastor Marco de la calle y tal, pero no nos conocíamos realmente. Claro, claro. Ahora nos conocemos, hay un vínculo de amistad, oramos poco unos por otros, y la última vez que estuvimos juntos en la iglesia nuestra, 12 horas ininterrumpidas de adoración y oración. Madre mía. Vinieron, hermano, empezamos desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche, y cada hora y media salía un grupo de alabanza y entraba el otro grupo de la iglesia. Y seguíamos adorando sin parar, y orando por las autoridades, orando por la ciudad, bendiciendo a la ciudad, rompiendo todo ataque del enemigo, todo para que caigan los velos de los ojos de la gente pueda ver la gloria de Dios. Fue buenísimo, ¿no? Y me vengo a referir, hermano, que pusimos un mapa, un mapa concretamente, bueno, de España, pero señalado a la zona de Málaga, en rojo, ¿no? Como con fuego, ¿no? Y hubo una persona que vino, que tiene el don, muchas veces Dios la usa con palabras proféticas, ¿no? Y Dios no lo había hablado, ¿no? Estaba yo narrando una palabra de un hermano que se llama Norman, que estuvimos orando en... Sí, Norman Craig. Exactamente. Bueno, pues ese hermano hace un montón de... Bueno, ya no lo dijo, pero esta última vez que vino me dijo, hermano, gente en la iglesia ha visto como una flecha se disparaba desde el cielo y en la punta llevaba fuego y la flecha entraba en la atmósfera y dice... Y da la casualidad, que no es casualidad, que se rincaba en el centro, en el mapa de Málaga. Aleluya. Y ahí empezaba a arder para toda España y Europa. Y también, dice, cuando la gente pensó que solamente era para arriba, empezó a arder también para el norte de África. Uf. Y entonces, Filtu, ¿qué cosa? Esa palabra la dijo Norman, pero cuando estamos orando, en un tiempo que teníamos de café, había allí un hermano que había venido, ¿no? Y me dice, era de una de las iglesias, y me dice, hermano, ¿por qué habéis señalado el mapa de Málaga en rojo? Digo, hermano, pues en fe, como creyendo de que Málaga va a arder para Dios, ¿no? Y sin él saber nada de esto, dice, hermano, mientras estábamos orando he visto que hubo una flecha... Y dijo lo mismo, hermano. Aleluya. De que está el plan de Dios, hermano, de que oremos juntos, y más que nunca, como tú siempre dices, ¿no? Más importante que nunca es la unidad de los pastores en un mismo sentir, en un mismo pensar, creyendo de que Dios va a ser algo grande aquí en Málaga. Amén, qué alegría, pues nos terminamos, pero en éxtasis, ¿no? Esperando que esa flecha ya ha sido lanzada. Amén, ya ha sido lanzada. Está en el camino y pronto veremos cómo... Y de verdad, hermano, estoy para serviros a ti y a todos los pastores en lo que necesiten. Ya sabéis que, gloria a Dios, le doy la gloria a él. Si hacéis una campaña para evangelizar, para meter la cultura flamenca en donde hagáis algo, contad siempre conmigo, estoy a vuestro servicio. Amén, amén. En nombre de Jesús te tomamos la palabra y vamos a tener mucho tiempo de comunión y vamos a ver muchas cosas de parte de Dios para la Iglesia en Málaga. Amén. Pues un abrazo. Un abrazo también para ti, querido hermano. Señor, te bendiga mucho. Igualmente, Juan Carlos, bendiciones. Bendiciones. Y a todos nuestros oyentes, qué maravilla, qué testimonio. Me he reído, me he emocionado viendo cómo Dios coge a una persona que no quería saber nada del Señor. A mí me pasaba lo mismo y cómo Dios transforma, sabe cómo manejarnos y cómo evitarnos muchos males y darnos una vida nueva. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Rafael y a ti también te doy gracias por estar aquí y escuchar testimonio en directo. Es una primicia de nuestro hermano Rafael Lozada, pastor aquí en Arroyo de la Miel. Y nada, decirte, si tú estás en ese proceso de que no sabes si tirar para adelante, que no sabes si Dios está, confía en Él. Búscalo, te aseguro que lo mejor para tu vida está por venir, se deja que Jesucristo gobierne tu vida y dirija los destinos de tu corazón. Ya sabes que el programa lo puedes ver en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida o en la página web proyectovida.com. Y recuerda, importante, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio. Un oasis de Dios para vivir. Un fuerte abrazo, hermano. Cuídate. Un fuerte abrazo.